Las 11 de la mañana, 54 minutos. Qué buena hora esta para conversar con, por ejemplo, David Palomar. No estaría mal, ¿no? Lo vamos a hacer, de hecho. Presenta el que es su cuarto disco en solitario, que lleva por título Ocho Miradas. Ya os decía antes que Ocho Miradas es la visión personal de David sobre ocho temas en concreto. La violencia de género, la contaminación de los océanos, la vida, la involución del hombre, la pereza, la locura como algo indispensable y diferenciador, la inmigración del estrecho y la evolución como forma de revolución. Ahí es nada. Dice David que es un grito personal para decirle al mundo que los flamencos tienen opinión. Yo creo que ya nos escucha David. David, muy, muy, no sé si buenos días, buenas tardes. Estamos ahí, ahí, entre las doce del mediodía, no sé yo qué decirte. Claro, estamos ahí en el meridiano, ¿no? Bueno, bueno. Bienvenido, David. Buenos días, hombre. Buenos días y bienvenido a la mañana de Radio Arcos Emisora Municipal. Gracias por acompañarnos y por tener un momentito para presentar el que es tu cuarto disco en solitario. Ocho miradas y ocho temas de rabiosa actualidad, prácticamente, bueno, algunos. Luego está la locura, la pereza, en fin. Pero bueno, siempre nos han acompañado ahí en la historia del hombre, la locura y la pereza, ¿no? Sí, bueno, son cosas que son miradas propias que me inquietan, que me rozan, que me hacen pensar y reflexionar y a su vez han provocado estas canciones que tenemos la esperanza que también haga un poco como mover la conciencia de las personas que lo escuchen y generen una opinión, ¿no? Sobre ello, ¿no? Dice David, mi amor por Cádiz es lo más grande. Cádiz es mi patria, mi inspiración, mi necesidad, es mi todo. Vamos, es que no se puede decir más, David. Sí, hombre, Cádiz siempre es el punto de partida, la inspiración, la que te hace sufrir, la que te quiere. Cádiz es la madre, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso se nota mucho en mis cosas, en mis discos. Y de ahí parte todas mis cosas. Intento disparar desde Cádiz para el mundo, ¿no? Siempre desde aquí para el resto del planeta. Tú intentas conservar lo de siempre, ¿no? Lo de toda la vida, preservar, dices, la escuela gaditana del cante, pero también innovar, ir más allá de lo establecido. Y eso, ¿cómo se come? Porque claro, a veces a ti te ha salido muy bien, muy bonito, pero no siempre sale bien. Y luego están los que, bueno, pues son partidarios, ¿no? Mucho de... no sé. ¿Cómo lo estás viviendo tú, David? Sí. Bueno, yo es que las cosas las hago de una manera natural. Yo quiero hacer un proyecto y quiero hablar de cosas. Entonces yo, nosotros lo que nos marcamos, los productores y yo, que han sido Ricky Lidera en su mayoría, en los temas Ricky, hasta Huancho Guevara, hasta Keiko Bardomero. Entonces, nosotros lo que nos marcamos desde el principio es contar cosas, ¿no? Pero contar cosas sin barreras y sin, ¿sabes? Sin estereotipos y sin estructuras. Entonces a partir de ahí, pues empiezan a hacer cosas de verdad, auténticas, con mucho respeto, con mucho mimo y tratándolo todo con, ¿sabes? Con el máximo rigor, tanto musical como en todos los sentidos. Y entonces, bueno, ya la gente puede opinar lo que le dé la gana. Uno siempre intenta hacer lo más auténtico de él mismo, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, como he dicho antes, pues ya qué opina el oyente, ¿no? La gente que consuma el disco, ¿no? Claro. Pero, bueno, yo deduzco de tus palabras que tú sí crees en la fusión, ¿no, David? No es que creas la fusión, es que no hay nada puro. ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay nada, hay tradición. Hay tradición, que la tradición es intocable, y ese es el manantial donde hay que arrimarse cuando uno se pierde, cuando tiene que beber y tiene sed y te arrimas. Pero la fusión no es todo, en la vida es una fusión. No sé si me explico. No hay nada con una pureza íntegra. ¿Sabes lo que te digo? Y todas las músicas son manipulables. Las músicas y todo en la vida, ¿no? Entonces, lo que yo me refiero es que a todo hay que hacerlo con... Todo no vale, está claro también, pero todo hay que hacerlo con un respeto, con una autenticidad, con un peso de trabajo y de estudio, ¿no? Entonces, pues, partiendo de ahí, ya te digo que yo creo en las cosas de verdad, en lo que transmiten, en la música de verdad, en eso es lo que creo yo. Se puede decir más alto, pero no más claro, David. Claro. Ha estado muy bien, ha estado sembrado. Me gustaría ir repasando contigo tema por tema, si te parece. Claro. Quiero empezar por El Frenesí. Pues el Frenesí es un tema... Vamos, me gustan todos porque son ocho miradas muy buscadas, pero el Frenesí va dedicado a todas las personas que son diferentes, ¿no? Y que por el hecho de ser diferente, pues, escuece, duele. La diferencia siempre ha estorbado al resto de la humanidad. Y sin ni más leo, bueno, Jesús Quintero, que en Gloria Esteque se nos ha ido, era una persona diferente, y por ser diferente, pues, sufrió bloqueos y cosas de diligentes, de directores de cadenas de televisiones, y eso es así, la vida es así. Todo aquel que dice cosas y mete el dedo en la llaga y es diferente, o hace las cosas a su manera, pues, no encaja en esta sociedad borreguista, ¿no? Fíjate que estaba pensando en Jesús Quintero, pero me has leído el pensamiento porque dices tú, si por ser libres pensadores, soñadores empedernidos y entusiastas a más no poder, nos llaman locos, bendito sea la locura. Prefiero ser un loco a un mortal invisible. Es correcto. Impresionante. La vida hay que venir, no se puede pasar uno como si fuera la vida de vacaciones o siempre de ocio, no, no. Bueno, aquí hemos venido también a crear conciencia y a enseñar a la gente que viene atrás de nosotros y a ser personas, pues, buenas, épicas, honradas, tío, y intentando hacer de esto algo mejor, ¿no? Que parece que nos creemos los dueños nosotros del planeta, ¿no? Bueno, ese es el frenesí. Y luego tenemos Crucero Soleá, David. Bueno, esto habla de la inmigración del Estrecho, pero contado de una madre a su hijo que le vende que van a hacer un crucero y no es otra cosa que el paso del Estrecho. Vamos a escuchar un poquito, me apetece escuchar un poquito este Crucero Soleá. ¡Gracias! 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 Crucero Soleá, dice David, es la historia de una madre que busca un futuro mejor para su hijo y sabe que la única oportunidad que tiene es atravesar el océano en una patera. El riesgo es demasiado grande, pero la desesperación lo es aún más, que siempre lo he pensado, ¿no? Porque digo, cuando llegan a ese punto, a ese límite, ¿cómo tienen que estar, verdad, para atreverse a cruzar el océano? Tú lo reflejas muy bien en este tema, en Crucero Soleá, que dices que es un homenaje a todas esas almas que murieron libres buscando una esperanza. Parece increíble que en pleno 2022 todavía siga sucediendo esto, ¿verdad? Es impresionante, ¿no?, que suceda esto en el mundo. Es que vamos a peor, ¿sabes? Te digo, cada vez la gente es más vanidosa. Nunca entenderé, de verdad, yo no sé si tú lo entiendes, pero yo nunca entenderé lo del rollo de la frontera, lo de los límites territoriales de los países. Yo eso no lo voy a entender en mi vida, ni lo quiero comprender. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo lo único que entiendo es que si una persona está mal en un sitio, se tiene que ir a otro, porque sí, porque esto es de todo el mundo. Y no, en mi cabeza no cabe eso, ¿sabes? Nunca lo comprenderé, así me lo explique el presidente de los Estados Unidos. Yo eso no lo comprendo. Y no comulgo con eso, claro. Claro. No, es que es difícil de entender. Fíjate, es que yo tampoco creo en lo de las fronteras. No sé, en fin, bueno, es que ya nos meteríamos en camisas de once varas. David, ¿cuarto disco en solitario que se puede adquirir dónde? Bueno, este disco lo pueden adquirir a nivel físico en FNAC, por inglés y por Amazon, a través de Amazon, de la tienda Amazon. Y después, pues, en todas las plataformas digitales del mundo, a Vives y por Aver está el disco, como es normal. Bueno, pues vamos, si te parece, ahora con El Desmadre. A ver si suena El Desmadre. Nada que ver con Crucero Soleá, la verdad. Y esto te pone las pilas, o sea, nada más a empezar. Nada más a empezar. El Desmadre dices tú que es para colorear los días grises y resucitar corazones marchitos. ¡Qué bonito! Dice, tenemos el derecho y el deber de ser felices. ¡Cómo me gusta esta frase! ¡Vamos a desmadrarnos! ¡Ole ahí, David! Claro, claro. Echaz la otra cara, ¿no?, de la vida. Sí, señor. Hay que deberse la vida sin tener complejos, o sea, te digo sin miedo. Y hay que disfrutar de la vida, pero teniendo esa ética y esas cosas que estamos hablando, ¿no? Pero la vida hay que vivirla con alegría. Y los tiempos más felices que pasen seguramente serán ese tiempo que tú dediques a las personas que tú quieres y haciendo las cosas que te gustan. La felicidad está en ese momento, creo yo. Entonces todo eso hay que exprimirlo a tope, ¿no? Porque esto es un fragmento muy corto, la vida, ¿no? Entonces pues hay que vivirla con alegría y sin complejo. Esto tienes tú un día malo, te pones este tema y ya, es que te vienes arriba. Vamos a escuchar un poquito de El Desmadre, David Palomar. Además, es que te entran ganas de pa, pa, pa. Es que el tema te lo pide, te lo pide, te lo pide el cuerpo. ¡Qué maravilla! El tema es una maravilla, ¿verdad? Que sí, que es un tema que producimos y compusimos los dos, yo junto con Ricky Rivera y estamos súper contentos. Vamos del disco general. Hay varias canciones que son más happy, más alegres y otras canciones que son más de opiniones, de crítica social o de una opinión referente a alguna situación o algo, ¿no? Como el Fremesí, por ejemplo. Claro. Pero bueno, yo creo, fíjate que están todas las que tienen que estar, ¿no, David? ¿No te parece a ti un poquito unas más animadas, otras más tranquilas, pero en su justa medida? Sí, no, ya te digo que no, tampoco hemos medido las animadas y las más, vamos a decir, más profundas, ¿no? No lo hemos medido, sino hemos, yo llegué a casa de Ricky sabiendo lo que quería contar, ¿no? Mira, quiero hablar de esto, de la violencia de género, de la contaminación de los océanos, quiero hablar de... Entonces, a partir de ahí, pues, fueron surgiendo las canciones, ¿no? Bueno, luego está Tiento y Sangro, que dices que es un basta ya para acabar con el infierno de la violencia de género, ¿no? Y, en fin, este sí sería uno de esos temas profundos a los que tú hacías alusión. Hombre, claro. El Tiento y Sangro, la violencia de género, sigue pasando. Sigue muriendo más mujeres en manos de hombres, ¿no? Que al revés. Y es una lacra que no puede curar ni la maldad del hombre, ni la vanidad, ni el odio. La puede curar una vacuna, como está curando a lo mejor en el COVID, ¿no? La violencia de género no la curamos, tío. Es una cosa increíble que todos los días tengas que escuchar tú en la tele que ha fallecido una mujer por culpa de un descerebrado, un animal que no entiende el amor, ¿no? Así que... Bueno, la radio suena muy bonito, pero en directo me imagino que todavía más, ¿no, David? Porque un directo, ya se sabe que un directo para el artista es la vida. Sí, hombre, yo soy un artista de directo. Eso lo sabe el que me conoce. Sí, hombre, ya se han presentado estas canciones. Se ha hecho la puesta de largo en el Teatro Cervantes de Málaga. Y el 5 de noviembre estamos en el Gran Teatro Fallo de Cato. ¿El 5 de noviembre? Noviembre. Sábado 5 de noviembre estamos en Cádiz. Muy bien. Y ya supongo que ya se pueden adquirir las entradas. Hombre, claro, ya... Bueno, me atrevería a decir que ya nada más que queda la parte de gallinero del Falla, porque esos salieron en septiembre, o sea que ya, según me dijo ayer mi oficina, solamente queda gallinero, lo que es la parte del paraíso, para que nos entendamos los oyentes de Arco y... Vamos, que no me extraña que esté ya prácticamente casi todo vendido. Vamos a escuchar un poquito de Tiento y Sangro y ahora continuamos, David. Muy bien. Y el mundo en sus manos y la vida comenzó a ser vida. La codicia en Estado y el hombre menos humano. Dice David que en este tema, Tiento y Sangro, han utilizado las iconografías, símbolos y música cofrade para hacer un símil con la vida y muerte de Jesucristo. La verdad es que yo creo que ha quedado, David, espectacular. Yo creo que es un temazo, yo está feo que lo diga, pero yo de todos los temas que he escuchado referente a la violencia de género, yo creo que este es uno de los más originales. Está feo que yo lo diga, pero es que me lo parece, vamos. A ver que lo escucho, me parece que es un temazo, que es un pedazo de tema de categoría. Y creo que se ha conseguido tanto en el arreglo con la banda del Rosario de Cádiz, y como toda esa parte urbana y parte de flamenco, yo creo que sí, que ha quedado como queríamos, ¿sabes? Tanto Ricky como yo, creo que estamos muy orgullosos de este tema. Hombre, tú lo cantas, es tu tema, tú eres el más indicado para decir que es un temazo, que duda cabe, pero que los que lo oímos también nos lo parece. Vamos a escuchar un poquito más. Tiento y Sangro, David Palomar. Tiento y Sangro, David Palomar ¿Cómo suena? ¿Cómo suena la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz? Qué maravilla, es que da pena hasta tener que cortarlo. Bueno, y ahora pasamos a Evolución-Revolución. Tú dices que es llevar la bulería de Cádiz a otra dimensión. ¿A cuál, David? Pues sí, mira, la bulería de Cádiz, el flamenco es manipulable y se puede transformar sin perder ni un ápice de autenticidad. Esa es mi filosofía. Entonces yo he cogido una bulería que dice, estábamos todavía confinados. Entonces le dije, Riquiquillo, es acabar una bulería que yo creo que es la hoja. Y tengo este pensamiento de hacerla con un beatbox, con una persona que hace sonidos con la boca al principio y darle un punto como más distinto, pero que el Leymotis sea como el rollo de Pericón, ¿no? La bulería de Cádiz y de Pericón. Y entonces nos pusimos a trabajar en ello y pienso que la gente cuando lo escucha dice, coño, ¿este qué coño es? Pues eso es una bulería de Cádiz. Pero vamos, de pie a pa, ¿sabes? Pero te lo cuento de otra manera y encima de todo convenzo a toda esa parte que recharza el flamenco tradicional. Y lo engancho y lo obligo a que escuche una bulería de Cádiz. Qué bien habla este hombre, me encanta. Canta bien, pero habla también muy bien. Vamos con el tedio, David Paloma. Venga, vamos a escuchar. El tedio es muy bueno. Todo lo voy a dejar pa' mañana. Esa frase me encanta. Antonio baja aunque sea en pijama. Es que eso me encanta. Dice David, a día de hoy siguen existiendo esos cuarentones que viven en las faldas de sus madres. Bueno, si yo te contarás con la seguridad que proporciona estar atendido y cubierto como un rey moro. Hay mundo por morder y siete mares por beber. Antonio baja aunque sea en pijama. Eso solo lo puede decir alguien de Cádiz, Cádiz, como David Paloma. Eso era para fraseando al Liri que hizo una comparsa que se llamaba Paco Bajo aunque sea en pijama. Y entonces nosotros hemos hecho ahí como hemos ironizado con todas esas personas que, bueno, no que solo que con 40, 50, 50 y tantos vivan con sus padres, sino que se creen que pueden arreglar mundo levantándose a las 4 de la tarde. Tú sabes que comprando a lo mejor dos criptomonedas se van a ser millonarios. ¿Tú me entiendes, no? Entonces eso es muy gracioso. Al final la constancia y el esfuerzo es lo que hace que pasen cosas, que sucedan oportunidades, ¿no? Entonces es un poco ironía, ¿no? Y además con la gran María Peláez que a mí me vuelve loco. Bueno, María, qué fuerte. Es que suena... Qué terremoto. Suena maravilloso. Vamos a ponerle un poquito. Es de esos discos que yo no sé si le pasará a nuestra audiencia y a ti, David, que yo es que lo escucho y me tengo que mover. ¿Sabes lo que te digo? Que el cuerpo me pide bailar y tararear y canturrear y se te pone una sonrisa en la cara. Qué maravilla que la música tenga ese efecto, ¿no? Yo creo que la música está para eso, ¿no? Para movernos de una manera u otra. Yo aconsejo a la gente que lo adquiera el disco porque Ocho Miradas está hecho con el mimo de un chef que tiene varias estrellas Michelin, pues igual hemos hecho con los temas. Hemos tenido encima de todo la pandemia por medio para pensar y macerar y glasear. Y entonces ha salido un disco muy meditado, muy redondo y yo creo que está muy guapo. Pues yo creo que es el mejor disco que he hecho hasta el día, ¿no? Ole, sí, señor. El arquiñano de la canción. David Palomar. Mira, y ahora viene un tema que yo creo que en el que también vamos a estar muy de acuerdo, David. Si te digo la verdad, que la verdad es un tema, dices tú, cargado de rabia por el desastre en el que estamos convirtiendo nuestro mundo. Un SOS, porque es una situación límite que solo unidos podremos afrontar. Qué bonito. Pues ahí está la verdad, David. Sí, la verdad habla de eso un poco, de que nos estamos cargando el planeta, que el planeta no lo está diciendo, no lo cuenta. No lo cuenta con todas estas sequías que está habiendo, desmedidas, lluvias en ocasiones desmedidas, granizos en verano, el glacial que se va, deforestación. O sea, muchas cosas muy fuertes que nos estamos viendo, pero la gente se cree que es inmortal. Tú me entiendes, la gente pasa por la vida, le digo, ah, se cree que esto es suyo, y lo partes todo, lo quemas todo. Y no se da cuenta de que vienen gente atrás, que vienen gente que son sus propios hijos, sus propios sobrinos y nietos. Y nos da igual, nos da igual. Y la tierra tiene sucia, contado, eso lo sabemos todos. Y a la gente le da igual, la gente piensa en sus comodidades y en tener más dinero, cuatro coches, y le da igual todo, es que le da igual todo. Porque yo creo que somos muy egoístas, David, y pensamos en el ahora, pero es lo que tú dices, que de continuar así, pues la tierra no aguantará más, eso está claro. Está claro, está claro también que para vivir hay que pensar en el ahora. O sea, el presente es lo único que existe, pero cuando se vive el ahora, también se piensa, o sea, se tiene una ética para el mañana. No sé si me explico, sobre todo de esto que estamos hablando, no de otra cosa, pero yo creo que eso es un ejercicio que se debe hacer en cada casa. Es un ejercicio desde los padres a sus hijos, desde empezar ese cimiento desde ahí, porque si no estamos perdidos. Sí, señor, hombre, el simple hecho de que ya un artista le cante a ese tema, dice mucho de la preocupación que tenemos la mayoría, de todo lo que estamos viendo, y es que estamos arrasando. Y arrasando en el mal sentido, me refiero. En fin, esperemos que cale el mensaje. La verdad, David Palomar, vamos a escuchar un poquito. No queda tiempo, efectivamente. Te como muy bien, dice David Palomar, en la verdad. Y nos queda, nos queda involutivas, que dices, estamos asistiendo a una regresión, a una involución del hombre. Somos borregos de un sistema que ha mermado las relaciones humanas, convirtiéndonos en simples marionetas que manejan a su antojo. Toma ya, ya después de esto, ¿qué más se puede decir? Eso es que es así, ¿no? Es así. No podemos esconder la realidad, ¿no? Los medios de comunicación manejan a la gente, lo influyen para bien o para mal, porque sí, porque es así, porque está todo corrompido. La política, la comunicación, tal. Entonces, pues, vamos al son de lo que nos van contando y, sobre todo, juegan mucho con el miedo, con meterle miedo a la gente. Entonces, eso es una cosa muy potente. Y nos verman con los móviles, las aplicaciones de los móviles que hacen que estemos 24 horas enganchados a los móviles sin prestar atención a lo verdaderamente importante, ¿no? Es muy triste, la verdad, lo que se está convirtiendo todo esto. Muy triste, muy triste. Bueno, David, en este disco yo creo que se ha mojado, se ha mojado, nunca mejor dicho. Y un buen ejemplo de ello es Involutivas. Vamos a oírlo. Involutivas. Y el hombre mata al hombre, se le levantan los muros. Suena la cadera, apiéntame el tubo. Ya lo he pido, me gusta el melón. Suena la cadera. Si os gusta tanto como a mí lo nuevo de David Palomar, su cuarto disco en Solitario, Ocho Miradas, pues ya sabéis que lo podéis conseguir en muchas plataformas y que estará en directo muy pronto en Cádiz también. Y que son ocho temas que a cada cual mejor no sabría con cuál quedarme. El Frenesí, Crucero Soleá, El Desmadre, Tiento y Sangro, Evolución, Revolución, El Tedio, La Verdad e Involutivas. Ocho Miradas que, digo, han sido producidos, dirigidos y realizados por Ricky Rivera y el propio David Palomar. Pues David, para nosotros ha sido un placer tenerte en esta mañana aquí en la sintonía de Radio Arcos. Espero que pronto, muy pronto, pues estés en directo también aquí en nuestra ciudad. Bueno, claro que sí. Me doy mucho por Arcos, tengo muchos amigos por allí. Y espero la próxima vez. De hecho, estuve en la última edición de la Arcos Fusión, ahí en la plaza de San Diego. Ah, bien, bien, bien. Y bueno, espero este año poder estar con el disco nuevo allí en Arcos y disfrutar de este directo. Claro, es que yo este verano no lo tení porque entonces no estaba en la radio. Pero sí es verdad, sí es verdad, tienes razón que estuviste ahí en directo. Pues nada, que queremos que vuelvas otra vez y ya está, y punto. Pues sí, nada, decirle a la gente que también voy a estar este sábado 8 de octubre a las 8 y media en el Teatro Góngora de Córdoba, pero con el espectáculo Universo Cádiz. Tengo en verdad muchas fechas hasta que termine el año, pero yo de memoria no me la sé. Yo invito a la gente que entre en www.davidpalomartodounido.com y ahí ve la agenda completa. Muy bien, davidpalomar.com Y ahí veis la agenda completa de David Palomar y podéis seguirle y, por supuesto, también en redes sociales, me imagino, David, claro. Sí, claro, claro. Bueno, todas las redes habidas y por ahí ya sabes cómo he hecho. Muy bien, pues lo he dicho que ha sido un placer y yo, para continuar con el programa, lo quiero hacer con el desmadre porque me parece a mí que es un temazo para un día como hoy, para venirse arriba y vámonos que nos vamos, como tú dices. Pues sí, pues nada, y un beso. Bueno, y no te tienes que olvidar del bónustra del disco que es A Orillas del Palmar. Ajá. Ese también existe, ¿eh? Que esa bachata maravillosa que lanzamos en julio. Eso se coló por atrás. Eso no está en las miradas, eso es un regalo. Bueno, pues habrá que conseguirlo, ¿no? También, si es un regalo habrá que conseguirlo. David, muchísimas gracias, un abrazo enorme y toda la suerte del mundo, porque lo vales y porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un beso muy fuerte para la gente de Arco. Igualmente, David, hasta pronto. Hasta pronto.